Bueno, ahora sí, con mucho gusto les voy a presentar la nota que nos da nuestro corresponsal y le... ya iba a decir el nombre de nuestro corresponsal Pero él fue tan amable y tan sentimental al momento de preguntarle Alejandra Jaramillo, ¿ya estás lista, preparada para volver a amar, volver a sentir? ¿Qué creen que fue lo que ella contestó? Aquí ahora sí la nota Te esperaré Lo que yo siento ahora, te puedo decir que es que mi soltería como tal no es una soltería normal no es una soltería común de cuando tú terminas una relación y ah, es que sí, ella está sola y entonces piensa volver a enamorarse creo que mi soltería es una soltería diferente es un proceso de duelo es eso, no le puedo mencionar otra palabra y ha pasado año y medio que no sé si es corto o mucho tiempo pero en mi presente aún no está enamorarme otra vez o sea, siendo súper honesta contigo no está dentro de mis planes ni prioridades, ni posibilidades y ¿sabes qué? también siendo cero culchupa siendo también 100% honesta no digo que no es algo que no vaya a pasar en un punto de mi vida solo Dios lo sabe y no sé cuándo no sé cuándo como uno no elige ni decide eso eso solo llega y cuando llega sabes y lo percibes y sabes si es o no es pero te puedo decir que ahora en el presente no no me veo todavía no he ni analizado la idea de no me veo más bien estoy como un poco no sé como temerosa con mis emociones con mis procesos ay Efra sigue estando muy en mí muy no sé muy presente en mí te esperaré bueno realmente en cuestiones del corazón solamente lo decide quién está a quién desea o quién busca enamorarse en este caso pues la caramelo como dice no es una situación difícil no es que ella terminó con su pareja con su novio por cualquier ave emotivo y luego quiere volver a amar no todos sabemos la situación por la que pasó y ella lo dice bien claro que todavía no siente que está preparada para el amor de pronto ella para muchos pues la pueden ver como una chica sordera guapa linda le quedan a enterrar a los perros como decimos pero ella no va a aceptar a nadie pero ella ahorita no quiere a nadie no quiere a nadie que le acredite ni siquiera la oreja en todo caso eso solamente lo decide ella lo decide su corazoncito y si es así pues mi querida caramelito pues nomás nos toca esperar a ver un poquito hay que respetar el tiempo de duelo que ella se está llevando después del fallecimiento de Efraín como bien lo mencionaste fue un duro momento por el que ella vivió y pues no es fácil de un día a otro olvidar a una persona con la que ya tú habías planeado una vida de largo ellos habían ya planificado el tema del matrimonio tener hijos y demás entonces de repente te arrebatan ese sueño y esa ilusión y para ninguna mujer creo en la faz de la tierra va de un día a otro sobrellevar esta situación ella podrá tomarse años pueden ser meses pero hay que darle la libertad de que ella decida cómo sobrellevar esta situación no hay que presionarla porque la gente también muchas veces dice no ya es momento porque eres joven tienes que rehacer su vida pero no se saben no saben cómo ella está pasando internamente este momento y cómo lo está superando y si es que lo va a superar en algún momento porque eso es otra cosa de la que también tenemos que ver pero yo concuerdo con Alejandra con que esto no es algo que tú te pones un tiempo estimado un tiempo determinado para decir bueno mi duelo va a ser tal tiempo y punto no sino que es algo que se va dando con los días tal vez unos tendrán más tiempo otros menos tiempo yo creo que Dios en el momento preciso va a traer esa persona que va a poder complementarla que va a poder encontrar en esa persona tal vez lo que ella anhela como en una pareja lo que tal vez en algún momento tuvo con Efraín pero solamente creo que el tiempo y Dios se van a encargar de hacerlo no es algo que te lo puedas tú disponer hasta tal fecha sino que poco a poco se va a ir dando bueno simplemente lo que es para ti llega en el momento indicado no tienes por qué forzar las cosas y mucho menos hacerle caso a las personas en redes sociales que o sea si nos ponemos a hacer caso a todos los que nos escriben en redes sociales no vamos a ser felices nunca absolutamente nunca realmente el amor para la caramelo va a llegar en algún momento no es el momento indicado o sea esa persona aparecerá así como apareció Efraín pero Jero si tú estuvieras en los pies de la caramelo ¿cuánto tiempo esperarías? es que no se trata de esperar de que ya lo dejé de amar y ya voy a empezar con alguien no es un proceso que te llega solo al corazón y tú dices bueno ya vivimos mi momento lo voy a querer la voy a querer toda la vida pero apareció alguien en mi vida y voy a rehacer mi vida eso llega y aparece alguien que realmente te mueva el piso y que comiences tú a sentir que puede haber alguna oportunidad colombiana en los tres meses con Felipe Peláez ya eso depende también del corazón de cada persona y lo que quieres para tu vida eso depende mucho claro depende de la persona bueno para el amor yo creo que no se busca llega en el momento adecuado la persona indicada entonces hay que dejar que el tiempo ponga en tu camino y en tu destino lo que realmente te mereces nosotros que te tenemos mucho cariño lo que deseamos es que en ese laxo de tiempo la persona que llega a tu vida sea la adecuada te mereces ser feliz mereces después de todo lo que has pasado tener una oportunidad que realmente no solamente para ti porque tú eres un complemento con Cevitas entonces la persona que llega a tu vida que le dé el amor necesario tanto para ti como para Cevita te mandamos un abrazo y que tengas muchos éxitos caramelo bueno chicos y ahora vamos a quemar el tema y nos vamos con nuestra querida